Yo, hoy, Manuel Jalón, inventor de la fregona, voy a vivir la vida. Me ha dado mucho dinero, muchísimo, y esta noche voy a celebrarlo. Ah, estos drogadictos vagabundos, qué pena me dan. Hola, yo quería una jeringuilla, ¿sabes? Es que soy médico, y ven mi bata. Si eres tu jeringuilla, pues dame mi dinero. Vale, lo tengo aquí, mire, mira, tengo... Más, más, qué más, dame más, dame más. Esto es muy poco, esto es muy poco, no te puedo vender una jeringuilla, esto es muy poco. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Estoy dispuesto a formar una empresa con usted y patentarlas en toda Europa. ¡Me ha hecho todo un hombre!